Gente de publicidad, Alberto y Cristel de Peñaranda, fundan en 1956 a Punch, no sólo la primera programadora especializada, sino el aporte privado más importante en el desarrollo de los géneros y el lenguaje televisivo. Transmisiones a control remoto y eventos deportivos serán los mejores éxitos de Punch. Luz Marina Zuluaga ha sido elegida como la más hermosa del universo. La transmisión de su arribo triunfal al aeropuerto de Techo y el homenaje que le tributa a Bogotá será el primer gran éxito comercial de Punch que lo transmite en directo. A su regreso, la patria tiene a cinco militares en el poder. Al Palacio de San Carlos concurren las reinas de belleza Miss Mundo, Miss Dinamarca, Miss Francia, Miss Suecia, Luz Marina Zuluaga, Elsa Von Hallen y Yolanda Pulesio para presentar un saludo especial a la Junta Militar. El hipódromo transmitido en directo desde el hipódromo de Techo y los estudios de la 26 fue por años el programa dominical de variedades. El hipódromo transmitido en directo desde el hipódromo de Techo y los estudios de La Paz. El hipódromo transmitido en directo desde la Luz Marina Zuluaga y la rechazo de la línea ref